En el barrio 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 La muchacha va llegando En los trombos musicales André y le con sus cantares Para que siga bailando En el barrio 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 Va llegando gente Palaza y el ambiente De clase María El disco sevicente Termina el orquesta Compré caminando El camino Acana y rica Porque está tocando Termina el orquesta Compré caminando Y la fecha no me grita, porque está tocando Es el baño, mi señora, del día de carnaval Es el baño, mi señora, del día de carnaval Venga a los romeros que la fiesta ya empezó Aquí, aquí señores, del día de carnaval Las amores tan sonando y bien rico Al mírame en pinta y pa' que canta yo En el día de carnaval Suena mi la voz, suena mi la voz Con la mitad con caballero Es el baño, la baño y el fin Barroquí 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 Arriba, venga la razón. 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 Arriba, venga la razón.